hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal youtuber de controlado hoy vamos a hablar de economía y coleccionismo vale cómo hacer una colección a tener un presupuesto y por supuesto no arreglarte voy a contarte una historia que es real de una persona un compañero y amigo coleccionista hacía muchos años que una de las muchas personas que ha contactado conmigo durante todo el tiempo este que he estado en redes sociales en el que me comentaba que él ha tenido verdaderos problemas a la hora del tema del coleccionismo el recuerdo con una persona que tenía un suerdo un suerdo medio mil y algo de euros al cabo del mes y hacía colecciones colecciones de figuras en caja en blister y hubo un tiempo en que se metió en algunas colecciones que eran bastante caras que pasaba que le podía al ansia le podía al ansia y armé compraba varias cajas de esas colecciones tan tan caras y sobre un suelo de 1300 1400 euros pues se podría llegar a gastar 800 euros nada más comenzar me en artículos de colección que le ocurre pues que no tenía familia en aquella época luego ya sí pero en aquella época no tenía familia si no evidentemente no hubiera podido hacerlo y lo poquito que le quedaba pues tenía que pagar al alquiler del piso luz agua teléfono sin vivir y evidentemente no le daba no le daba era algo que estaba completamente fuera de la lógica esto realmente es la base del vídeo de hoy no como coleccionar sin llegar a arruinarte qué forma de coleccionar pero con sentido común bueno pues creo que una de las cosas principales a la hora de coleccionar es que y yo creo que la norma número uno no puede gastar por encima de tus posibilidades da igual lo que gane luego da igual cuál sea el sueldo que tenga tú tienes que conocer cuál es tu presupuesto y hay un límite por encima del cual no puedes pasar eso evidentemente cada uno tiene que saber cuál es el límite que tiene y además creo que es fundamental si gastas por encima de las posibilidades como gastas por encima de las posibilidades pues es fácil realmente no es nada afuera de lo normal te metes en cualquier página de compra venta en ebay en gualapost en todo colección ves una pieza ves dos ves tres te pica te calienta y cuando te das cuenta te ha gastado 500 euros en tres piezas sin haberte movido de la silla entonces lo que tienes realmente es mucho mucho sentido común a la hora de tener un presupuesto y saber que hay un límite por encima del cual no vas a poder gastar incluso aunque había una pieza que llevas tiempo buscándola y que te gustaría mucho tenerla no es que bueno es que si lo hace te vas a encontrar con consejos problemas os cuento la historia de este amigo mío que en su día no tenía familia luego ya así la tuvo y pero suponte que tenga familia no suponte que tengas una familia y un presupuesto evidentemente bueno el resto de tu familia no te va a dejar a tu mujer o tu pareja depende de a qué nos refiramos pues no te va a dejar que gastes por encima de las posibilidades porque va a repercutir seriamente en la economía de la de la familia yo eso como lo como lo como lo he trabajado desde ya muchísimos años bueno pues yo lo que hice desde un principio fue creé una cuenta una cuenta en el banco donde tengo la nómina tengo la factura lo tengo todo esa es la cuenta en la que me manejo con la familia y con los gastos de la casa esa es intocable esa jamás toca y luego creó una segunda cuenta en otro banco y ahora comentaré de ciertas peculiaridades con un pequeño presupuesto donde yo metí a lo mejor pues una aportación o mensual cada persona puede puede aportar pero yo 20 euros 30 euros 50 euros y eso dependía depende de la economía y de lo que cada uno quiera quiera gastar no hace una pequeña aporte pero tienes una cuenta paralela en este caso lo que hice yo no hay muchas formas de hacerlo pero yo comento la que la que hice yo y a ver que os parece en su día hice la cuenta con la caixa que pasa que con el tema de los bancos se ha disparado con con los los gastos de mantenimiento y demás de hecho la caixa nos mandó hace un año por ahí un un mensaje que si no metías la nómina en la cuenta los gastos creo que eran 30 o 40 euros cada tres meses evidentemente eso es para echarte del banco eso es que si o metes la nómina o te haces un plan de pensiones o tienes ahí dinero o te echan del banco bueno yo me fui me fui y me hice una cuenta en ing me hice cuenta en ing en principio que era una cuenta sin ningún tipo de comisión y se ha mantenido sin comisión hasta ahora pero me acaba de llegar un mensaje que si no llevo la nómina otra vez volvemos con la nómina a ese banco pues que me van a meter una comisión creo que era de 3 euros al 3 euros al mes puede ser más o menos si quedan 3 euros al mes bueno a una comisión que no es especialmente abusiva serían unos 30 o 30 y pico de euros al año me lo puedo permitir inicialmente pero es complicado encontrar ya una cuenta bancaria en la que ya no te metan una un pellizco como comisión si conocéis alguna pues lo dejaría abajo en la parte de comentario en esa cuenta bancaria yo lo que hago es que las aportaciones extra que no tiene nada que ver con mi casa como digo mi casa la economía mi casa va completamente aparte vale todas las nóminas facturas eso va en una cuenta que va aparte y esa nunca jamás la toco lo bueno que tiene es que el dinero que tengo en esa cuenta me lo es de coleccionismo que me quedo con sin dinero que se queda la cuenta muy a ras pues no me puedo gastar dinero esa es la gran ventaja eso eso es una buena idea sobre todo para para evitar el calentamiento no esos calentamientos en ebay o en momento de colección que hay varias piezas empiezas a comprar y me gastado 500 euros que tienes que pagar evidentemente bueno aquí no aquí tienes un presupuesto sabe con lo que puedes contar más o menos yo lo que suelo hacer de que suelo guardar gran parte del presupuesto para los tres últimos meses del año los meses de octubre noviembre y diciembre que hay mucho movimiento de piezas muchas piezas que no lo hace durante el año y que aparecen de repente bueno pues aprovecho ir para comprarla con lo cual intento comprar menos los meses restantes del año y comprar más en los tres meses últimos ya como digo depende mucho de la de cómo te lo plantees estuvo es algo muy personal con el tema de del dinero cómo puedes conseguir algo de dinero extra para el tema del coleccionismo yo me planteé también el tener unos ingresos extra para ir aumentando esa cuenta bancaria de dedicada al coleccionismo y desde muy pronto muy pronto o empecé a vender cosas por ebay que tenía en casa y que no quería que vendía en su tiempo hablo de 2005 2006 probablemente incluso antes de comenzar el coleccional me encontré con que en casa tenía cosas mías cosas que yo siempre he sido muy cuidadoso he tenido cosas que he utilizado y cuando ya no ha utilizado más pues está más intacta por ejemplo el videojuego yo en aquella época tenía videojuegos de la playstation 2 tenía también juegos de pc de estrategia a comando y ojín para ir cosas por el estilo más intacto en su caja perfecto con su manual porque siempre ha sido como un coleccionista pues ha sido muy cuidadoso recuerdo de que tenía un lote de juegos de play 2 8 nuevos juegos y había un una tienda que aún la hay todavía game center puede ser ok en esto en esto que además ha cerrado varias tiendas quien aquí en huelva quedó solamente una y compraban videojuegos de segunda mano hasta que yo llevé los ocho y nueve videojuegos me dio una porquería un par de euros por cada uno de ellos y pensé yo coño que me han dado una porquería por estos videojuegos cuando yo igual no podía vender por mi cuenta aparte en aquella época no había gualapó ni había grandes tiendas grandes páginas de coleccionismo pero si estaba ebay así que comencé comencé poniendo en venta en subasta en aquella época lo ponía un euro a lo que llegara fue antes de la crisis y en aquella época se vendía todo perfectamente tú ponía cualquier cosa y era era más era muy entretenido porque tú lo ponía un domingo el artículo a un euro hasta lo que llegara al domingo siguiente y durante la semana iba viendo cómo iba subiendo alcanzaba un precio bastante interesante y recuperabas un dinero de un artículo que ya habías utilizado en este caso hablo de videojuegos y que ya no ibas a utilizar más y que bueno pues realmente te servían hablo de videojuegos de manuales para videojuegos merchandising que habías comprado y que ya no quería pues eso en vez de tierras la basura pues le sacabas un dinero con todo ese dinero que era lo que hacía lo metía en la cuenta que tenía extra ya entonces ya ya tenía esa cuenta extra para poder amortizar en mi gasto y como tenía un presupuesto que ya era se vendía muy bien aquella época os hablo previo a la crisis de 2008 se vendía todo estupendamente pues empecé a vender todo lo que tenía de segunda mano en mi casa que ya no quería libros antiguos manuales ordenadores antiguos partes de ordenadores de igual lo que pusiera lo ponía y se vendía todo se vendía más menos y la verdad es que en vez de tirar la basura a artículos que ya no estaba utilizando que además era una forma de reciclarlo pues lo ponía en venta y se sacaba un presupuesto en aquella época se acaba bastante y fue antes de la época mía del coleccionismo fue una época en la que realmente llegué a tener un montante de dinero con el que pude comenzar a coleccionar empecé a coleccionar maderman que una colección muy muy cara con lo cual tuve que intensificar la venta de artículos que tenía por casa y que ya no quería móviles antiguos recuerdos bueno de todo de todo lo que utilizaba y que ya no quería las cosas que tenéis en un trastero que tenéis en un cajón y que no queréis y no queréis para nada pues lo ponía en venta de hecho tengo una línea de vídeos en el canal en el caso de cómo de cómo vender artículos a través de internet si quiero dejo ahora una cajetilla cuando acabe el vídeo para que sigáis viendo cómo vender esos artículos que tienen en casa y que no sabes qué hacer con ellos con ese montante como digo empecé ya a coleccionar y una vez que empiezas a coleccionar tienes piezas tienes muchas piezas y te es más fácil vender algunas piezas para comprar otras ya con el paso de los años acumulan muchas piezas y te es más fácil vender y recuperar parte del dinero con el que poder comprar otras piezas vale si queréis estoy en el campo escuchado un ruido y era mi perro que estaba ahí al fondo que se ha metido por la por la maleza bueno si queréis os puedo explicar cómo sacar un poco dinero extra de esos artículos a segunda mano que tienes por casa vale si te interesa pues me deja en comentarios y te lo te lo comento resumiendo básicamente en cuanto a las finanzas y el coleccionismo no puedes vender no puedes comprar no puedes comprar por encima de tus posibilidades tengo un límite un límite por encima del que no puedes pasarte yo lo hice de forma de que tenía una cuenta bancaria extra si conocéis otra forma diferente pues me lo podéis comentar un presupuesto que voy a voy acumulando en esa cuenta bancaria y a partir de ahí cuando tengo dinero compro cuando no tengo dinero pues no compro es una manera de no pasarme yo también he pasado en todo el mundo se ha pasado con el tema del coleccionismo a veces que hayas compro y dices hostia me he pasado tela este mes no bueno pues para que no ocurra eso a este pequeño truco que estáis comentando te puede venir bien vale bueno pues nada déjame abajo la parte de comentario cómo lo haces tú para controlar el tema de la economía en tu en tu forma de coleccionar y de todo lo que he comentado cualquier cosa que quieras añadir pues te lo agradecería de acuerdo ahora te voy a dejar la cajetilla de un vídeo de cómo vender artículos a través de segunda mano que te puede te puede venir bien para tener un dinerillo extra y cualquier cosa pues lo dicho vale dale un like y te espero abajo en el comentario a ver qué es lo que tienes que añadir vaya calor que hace hoy hoy hace una ola de calor de esta fuerte os dejo un poquito de la el panorama estoy aquí en los pinares de cartalla esto está en huerva en la zona de huerva aquí está la zona de pinares y más al fondo está la zona de playa me vení aquí un poquito a la sombra porque eso ya soy incapaz soy incapaz de andar y hablar a la vez del calor que hace pues nada que estéis fresquito y como he dicho me dejen comentario lo que queráis vale un saludo y hasta la próxima